¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver un nuevo tema de biología. El tema de hoy será biocinosis. Espero que puedas entender y vamos a empezar con el tema. Bien, para empezar, la biocinosis debería ser el conjunto de seres vivos, pero este conjunto de seres vivos, ¿cómo se les puede llamar? Según el tema anterior hemos visto el conjunto de especies, en este caso de seres vivos, de diferentes especies se le llama población, bueno, de una sola especie se le llama en este caso población, vamos a ver acá, poblaciones. Y si hablamos de poblaciones hablamos de diferentes especies, ¿no? Diferentes especies de un conjunto de seres vivos que comparten, en este caso, un biotón, ¿no? ¿Qué comparten? ¿Qué comparten? En este caso puede ser un hábitat, un biotón, un lugar, ¿no? Donde ellos van a compartir, van a realizar, en este caso, interacción entre ellos. Entonces, es el conjunto de seres vivos que comparten un hábitat, ¿no? Un hábitat, un lugar, en este parte tenemos que colocar acá un biotón. Un biotón, que viene a ser el lugar, un biotón, que viene a ser el lugar, un biotón en el cual comparten estos seres vivos. Muy bien. Entonces, aparte de eso, también tengo algo que menciono acá, que comparten un biotón, ¿sí? En el mismo tiempo y lugar, ¿no? En el mismo tiempo y lugar, eso es muy importante. En el mismo tiempo y lugar. Claro que sabemos que el lugar sería el hábitat, el biotópo, el lugar que van a ocupar estos seres vivos. Y además, en el mismo tiempo, porque tiene que ser en el mismo tiempo en el cual ellos van a interactuar. Si, digamos, en ese momento en que el territorio actúa, están, por ejemplo, de día, todos los animales tienen que interactuar de día, ¿no? No, 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 sino de años pasados, sino de años anteriores, de años pendideros, no, sino en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces, ahí se refiere a la biosinosis, también conocida como la comunidad. Bueno, la comunidad es el conjunto de poblaciones que interactúa con parte de un mismo biotón, de un mismo tiempo y un mismo lugar, ¿correcto? Eso debería ser entonces. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Vamos a colocar acá. Que entre ellos va a haber relaciones. Vamos a colocar. Relaciones. Entre estos seres vivos vamos a encontrar relaciones, ya sea relaciones intraespecíficas. También vamos a encontrar relaciones interespecíficas. Dependiendo de su biotón, dependiendo del tipo de especie, también hay relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que observar nosotros acerca de esos dos tipos de relaciones? Hay que saber que estas relaciones biológicas, no, ya que son relaciones biológicas, dependiendo del tipo de especie que son, van a convivir. Por ejemplo, si son individuos de una misma especie, se le van a llamar relaciones interespecíficas. Si son individuos de diferentes especies, que compiten, que se relacionan, que van a tratar, se les llama relaciones interespecíficas, ¿no? A todo esto se les llama relaciones biológicas, ¿de acuerdo? Relaciones biológicas. Relaciones de la vida. Relaciones biológicas. Biológicas. Muy bien. Eso vendría a ser prácticamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas del tema de biosinosis. Acuérdate que biosinosis también se le puede llamar comunidad. Vamos a poner acá. Comunidad es el conjunto de seres vivos que comparten un mismo tiempo y un mismo lugar. Ahí está. La palabra bio, vida, sinosis, lugar, espacio, ¿no? Donde van a gritar. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera relación biológica. Vamos acá. Relación intraespecífica. La relación intraespecífica se da, en este caso, entre individuos de la misma especie. Colocamos acá. Entre individuos de la misma especie. Individuos de la misma especie. ¿Correcto? Esas serían las relaciones intraespecíficas. Ahora hay que saber que estas relaciones intraespecíficas se pueden dar. Pueden ser dos. Positivas o negativas. Colocamos acá. Pueden ser relaciones de carácter positivo. Positivas. O pueden ser de carácter negativo. Negativas. ¿Correcto? Tenemos entonces dos tipos de relaciones intraespecíficas. Que ya sean positivas o ya sean negativas. ¿Verdad? Negativas. Sí. Perfecto. Listo. Muy bien. ¿Cuándo va a ser positiva? Positiva va a ser cuando las especies se van a beneficiar. ¿Correcto? Positiva va a ser en el caso cuando va a haber asociaciones. Vamos acá. Cuando hay asociaciones. No. Va a haber una. Va a haber una. En este caso las especies van a poder integrarse entre ellas y van a formar asociaciones. Que es un tipo de. Es un tipo de relaciones intraespecíficas positivas. Donde los organismos de la misma especie se van a favorecer. Se van a hacer acá asociaciones donde individuos. Individuos. De la misma especie. De la misma especie. ¿Sí? No. Si es pingüino, pingüino. Si es perro, perro. ¿No? Si es gato, con gato. Si es este. No sé. Tiburón, con tiburón. O delfín, con delfín. Entonces, de la misma especie. Individuos de la misma especie. Este. Se van a. Se favorecen, ¿no? Se favorecen. No. Acá. Se favorecen. Individuos de la misma especie. Se van a favorecer. Entonces, eso vendría a ser. Un tipo de relación intraespecífica positiva. Las asociaciones. Donde los organismos de la misma especie se van a favorecer. Ahí vamos a ver varios tipos. ¿Correcto? Vamos a ver varios tipos. Vamos a borrar. Entonces, acá. Para poder colocar los tipos de positivas. Y luego, con que de pasar las asociaciones negativas. ¿Correcto? ¿Cuál es el primer tipo de relaciones intraespecíficas positivas? Donde van a favorecerse las especies. En este caso, van a favorecerse los organismos de la misma especie. Vamos a colocar acá. En color rojo. Colocaremos familiares. Punto uno. Familiares. Ahí está. Familiares. Muy bien. Familiares se dan prácticamente en individuos. ¿Sí? En individuos que presentan lazos consanguíneos. Vamos a verlo acá. Que presentan lazos consanguíneos. ¿Qué lo vamos a sacar? Que presentan... Individuos... Que presentan lazos consanguíneos. ¿Qué presentan? O son familia. Presentan lazos. Lazos consanguíneos, ¿no? Consanguíneos. Consanguíneos. Eso debería ser entonces en un tipo de familiares. Tipos de relaciones positivas intraespecíficas familiares. Por ejemplo, tendremos acá a los pingüinos. Por ejemplo, a los pingüinos. Pingüinas. Ahí está. Los pingüinos comparten entre familias, ¿no? Entre ellos se van a favorecer. Luego vamos a ver al tipo de... Otro tipo de asociación llamado coloniales. Tenemos acá coloniales. Coloniales. En este caso se da cuando todos los organismos provienen de un solo progenitor. ¿Sí? Así se le va a llamar entonces a este tipo de asociaciones. Esos coloniales son los individuos que provienen... De un mismo progenitor. De un mismo progenitor. Vamos acá. Individuos. 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 Que provienen... Que provienen... De un mismo progenitor. Entonces, este tipo de individuos van a vivir en Colombia, ¿no? Ya que todos pertenecen de un mismo padre, ni un progenitor. Van a, en este caso, formar una asociación entre ellos. Se van a favorecer. Ejemplo. Ejemplo. Los corales. Vamos a ver. Ejemplo. Corales. Ejemplo. Los corales, ¿no? En el mar se entra en este caso este tipo de organismos llamados corales, ¿no? Que a pesar que parece que no se mueven, pero sí se mueven. Son, este, organismos vivientes debajo del mar, ¿no? Ahí tenemos entonces alas coloniales. Bien. Vamos a ver ahora las gregarias. Por acá. A las gregarias. Las gregarias serían otro tipo de qué? Otro tipo de relación interespecífica positiva. Las gregarias serán prácticamente en individuos o grupos de animales que van a convivir, pero no son familiares. Vamos acá. Grupo. De animales que conviven, prácticamente conviven, pero, pero, ojo, no son familiares. Conviven, pero, ojo, no son familiares. ¿Correcto? Grupo de animales que conviven, pero no son familiares. Eso vendría a ser las relaciones gregarias. Otro tipo serían las relaciones estatales. Entonces, vamos acá. Relaciones estatales. ¿Cómo son las relaciones estatales? Las relaciones estatales se dan prácticamente, en este caso, es una organización jerárquica en que hay división de trabajo. Es una organización jerárquica, o sea, con grado, ¿no? Una organización jerárquica en que hay división de trabajo. Vamos acá, entonces. Allá, ejemplos de gregarias. Por todo, ejemplos de gregarias, chicos. Ejemplos de gregarias podría ser, por ejemplo, ¿qué viven manada? Los elefantes, los elefantes. Los elefantes, no son familia, pero viven así, conviven tranquilamente, en pacíficidad, ¿no? Son pacíficos. Los estatales. Es una organización jerárquica. Es una organización jerárquica. ¿Qué es interárquica? Que hay orden, que hay un orden, ¿no? Que hay un líder, hay un líder de todos, ¿no? Es una escala de grado de poder a los sí. En este caso, la organización, o estas asociaciones estatales, se van a beneficiar, pero siempre y cuando haya un líder que nos va a gobernar, ¿no? Entonces, es una organización jerárquica, ¿sí? ¿Dónde se divide el trabajo? ¿Dónde hay división de trabajo? Vamos acá. ¿Dónde hay división de trabajo? ¿Dónde hay división de trabajo? ¿De qué? De work, de trabajo. A eso se le llama, entonces, organización, relación intraspecífica, asociativa, positiva, estatal, donde va a haber una división de trabajos. Entonces, las organizaciones positivas y asociativas estatales serán en la organización jerárquica donde hay división de trabajo. Ejemplo, las abejas. Por ejemplo, en el cambio de abejas, las abejas trabajan juntas. Entre ellas tenemos a la abeja reina, que debería ser la que lidera, la que es la líder de todos, ¿no? Es la, la, en este caso, en este caso, la abeja reina va a ser la que va a gobernar a todos, ¿no? A todas las obreras, a los sacanos, va a dar la luz a todas, a todas las ovejas, a todas las abejas. Entonces, ahí vamos a ver un tipo de asociación estatal, donde prácticamente la organización es jerárquica y se va a dividir los trabajos. Porque va a haber ovejas que se van a encargar de hacer la miel, de producir la miel, de buscar el alimento. Entonces, vemos una organización jerárquica donde va a haber división de trabajo. ¿En dónde? En las abejas. ¿En las abejas? Ya que las abejas prácticamente elaboran, en este caso, una miel tan importante para el mundo. Y entre ellos, pues, hay una división de trabajo. Y como te dije, va a haber un grado de jerarquía, ¿no? Arriba estará los padejorros, las obreras, los zánganos. Y más arriba está la abeja reina, que es la que va a dar a luz a todos, a todas las abejas, ¿no? A todas las demás abejas. Muy bien. Eso sería acerca de las relaciones asociativas. Positivas. Asociativas son positivas. Vamos a ver ahora unas negativas. ¿Sí? Vamos a ver un tipo de relaciones intraspecíficas negativas. Porque no todo es color de rosa. También habrá negativas. Muy bien. Así como hay positivas, chicos, también, en este caso, va a haber relaciones intraspecíficas negativas. Si hay positivas, habrá negativas. Ahora, ¿cuándo son negativas? Cuando hay competencia. Bueno, vamos a decir, entonces, competencias. ¿Sí? Competencias. Vamos a decir, ¿cuándo hay competencias? Así como tú compites en el juego, compites con tu compañero, en este caso, al correr, al jugar, no sé, en cualquier cosa, siempre nosotros estamos compitiendo. En la naturaleza, en la vida animal, también hay bastante competitividad, hay bastante competencia. Entonces, ahí, es un tipo de relación intraspecífica, siempre y cuando sea una competencia de la misma especie. En este caso, va a ser un tipo de relación intraspecífica negativa. Ya que una especie se va a favorecer, pero la otra especie se va a perder, ¿no? En este caso, se va a perjudicar. Organismos de la misma especie que compiten. Vamos a colocar ahí, entonces, organismos de la misma especie que compiten. Organismos. Organismos. De la misma especie que compiten. Organismos de la misma especie que compiten. Eso sería, entonces, acerca del tipo de relaciones intraspecíficas negativas. Esos son el tipo de relaciones intraspecíficas negativas de competencia. Organismos de la misma especie que compiten. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿por qué pueden competir? Los animales, los seres vivos, compiten por el alimento, siempre. Entonces, que compiten por el alimento. Por el alimento. ¿Sí? Los animales compiten por el alimento, claro que sí. Es un rasgo muy común de todos los animales. Ejemplo, los leones, por ejemplo. Los leones compiten siempre por el alimento. Entonces, aquí, ejemplo. Los leones. Los leones compiten por el alimento. Los leones, las hielas, todos los seres vivos que compiten por el alimento. Son animales carnívoros. Otros. Seres vivos que compiten por la luz. Por la luz. No son claro. Hay seres vivos que compiten por el alimento. No son seres vivos animales, pero sí. Hay seres vivos que compiten por la luz. En este caso serían las plantas. Las plantas siempre van a estar compitiendo por la luz. No son seres vivos que compiten por la luz. Un ejemplo serían las plantas. Ejemplo, las plantas. Las plantas. Las plantas compiten siempre por la luz. Chicos, las plantas son las que se alimentan. Son seres autótrofos. Es decir, que se alimentan de la luz. De la luz solar. Para hacer fotosíntesis. Tienen que tener. Captar luz. Gracias a sus células vegetales. Que tienen en este caso una organela llamada cloroplasto. Que a la vez esa organela tiene tilacoides. Que a su vez tiene en su membrana bastante clorofila. Que viene a ser un pigmento que va a captar la luz. Gracias a su centro de magnesio. A su centro de magnesio. Entonces el magnesio va a captar la luz. En las plantas. Las células vegetales son las que captan la luz. Para realizar la fotosíntesis. Proceso metabólico de las plantas. Ese proceso le va a permitir a las plantas. Crear o producir su propio elemento. En este caso sería la glucosa. La glucosa. Produciendo así también la respiración celular. Gracias a su mitocondria. La respiración celular produce energía química. Para que el organismo pueda seguir viviendo. Y pueda seguir desarrollándose normalmente. Entonces las plantas van a competir siempre por la luz. Muy bien. Vamos ahora a otro tipo de competencia. Que sería por las hembras. Por las hembras. Claro. Por las hembras también se compiten chicos. Así como tu compañero. Así como tú. Compiten por la chica. Acá también se compite por las hembras. En la derecha se compite por la hembra. Por las hembras. Por las hembras. ¿Y qué animales compiten por las hembras? Bueno, varios animales. Pero un ejemplo muy común sería en los lobos de mar. ¿Sí? Vamos a sacar que los lobos de mar son los que compiten. Más que todo por las hembras. Los lobos de mar. Los lobos marinos. Los lobos marinos compiten. Compiten por las hembras. Ahí está. Es un ejemplo muy común. Y otro sería por el territorio. ¿Quiénes son esos animales que compiten por el territorio? Animales que compiten por el territorio chicos. Vamos acá. Por el territorio. Por el territorio. ¿Qué animales compiten por el territorio? Animales que compiten por el territorio. Tenemos a los famosos perros. A los caninos. Los perros son los que siempre te ladran. Cuando tú pasas por la esquina te ladran. Porque ellos compiten por su territorio. Es su casa. Entonces a ellos no les gustaría que venga alguien y se mete. Entonces ellos compiten por su territorio. ¿Quiénes? Los perros. Los perros son bien competitivos. Entonces cuando se habla de este territorio. ¿No? En este caso. Entre perros. También hay peleas de perros. Debido a que los perros. Como te dije. Compiten por su territorio. Hay perros muy violentos. Y perros también muy mansos. Entonces va a depender bastante. De la. De comportamiento. De estos animales. Muy bien. Entonces. Eso respecto a las relaciones intraspecíficas. Vamos a ver. Ahora. Otro tipo de relaciones. Bien chicos. Vamos a seguir ahora con las relaciones intraspecíficas. Ponemos acá. Relaciones. Relaciones intraspecíficas. Cuando se da en diferentes especies. ¿No? Interespecíficas. Intraspecíficas. Ahí está. Relaciones intraspecíficas. Son cuando se dan entre diferentes especies. Ahí está. Relaciones intraspecíficas. Relaciones intraspecíficas. Aquí vamos a encontrar. Las relaciones positivas. Vamos acá. Las positivas. Porque también va a haber positivas. Y van a haber también negativas. ¿Cuándo va a ser positivas? Son en este caso. Cuando la unión favorece. A la sobreviviente del individuo. ¿Sí? La unión favorece. A la sobrevivencia. A la sobrevivencia del individuo. A la sobrevivencia del individuo. Vamos acá. Ojo que se da en diferentes especies. ¿Ya? Se da entre diferentes especies. Eso me faltó poner acá. Diferentes especies. Se da entre diferentes especies. Positivas. Cuando la unión favorece a los sobrevivientes. ¿A qué se refiere eso entonces? Cuando la unión favorece a los sobrevivientes. Cuando la unión favorece a la sobrevivencia del individuo. ¿Cuándo va a quedar mejor? Cuando la unión favorece a la sobrevivencia del individuo. Se da prácticamente cuando los animales tratan de sobrevivir. Pero requieren de otra especie. Que les va a ayudar en este caso en la sobrevivencia. ¿No? Para que puedan seguir existiendo. Puedan seguir viviendo. O realizar cualquier tipo de actividad. Mira, entonces. Estas relaciones interespecíficas que se dan entre especies diferentes. Se le llaman positivas. Cuando esta unión favorece a la sobrevivencia del individuo. ¿No? La sobrevivencia de los individuos. Entonces. Vamos a ver en todo caso. Los tipos de relaciones interespecíficas positivas. Vamos a ver. Tenemos la primera. Que es la más común. Que sería el mutualismo. 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 ¿Qué es lo que sucede en el mutualismo? ¿Qué es lo que se da en el mutualismo? El mutualismo es donde ambos organismos se benefician. ¿No? Existe dependencia. Ambos organismos se benefician. Vamos a ver. Ambos. Ambos organismos se benefician. Se benefician. Y también hay dependencia de uno con el otro. Hay dependencia. Se dependen, ¿ya? Dependen el uno del otro. Hay dependencia. Muy bien. Un ejemplo muy común. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de especies o organismos habría en este caso mutualismo? Por ejemplo. La unión del líquen y el musgo. En la unión del líquen y el musgo. Ambos sobreviven gracias a su unión. A su mutualismo. A ese tipo de relaciones interespecíficas. El líquen. Y el musgo. Ahí está. Entonces el líquen y el musgo. Van a sobrevivir. Es decir, son tipos de organismos que van a sobrevivir gracias al mutualismo que regresan entre allá dos. ¿No? Líquen y musgo. Tienes que acordarte que el líquen viene a ser un tipo de hongo o un tipo de organismo que proviene de la unión, en este caso, de una alga. ¿Correcto? Una alga con un tipo de hongo. ¿Correcto? El hongo con la alga forma al líquen. O una cenobacteria también puede ser, ¿no? Cenobacteria o hongo o alga forma el líquen. Un hongo más una alga de forma el líquen que es un tipo de organismo simbiótico, ¿no? Y junto al musgo van a realizar el mutualismo. El mutualismo, el musgo que viene a ser, viene a ser un tipo de planta no vascular, no tienen más, no tienen este, conductos vasculares como por ejemplo el silema y el flema, lo tienen. Bien, entonces, el musgo es un tipo de plantas, microplantas, ¿no? En las cuales va a sobrevivir y va a sobrevivir gracias al líquen, que viene a ser un organismo simbiótico. Bien, entonces, eso viene a ser el mutualismo. Bien, veremos otro tipo llamado el protocooperación. La protocooperación. Otro tipo de reacción interespecífica positiva. La protocooperación. Bueno, por acá, la protocooperación. ¿Qué es la protocooperación? A ver, la protocooperación, protocooperación, viene a ser, cuando ambos organismos se benefician, no existe dependencia, ¿sí? Ambos organismos se benefician. Ambos organismos, ambos organismos se benefician, se benefician y no, y no existe dependencia. O sea, que no van a depender tanto como el mutualismo, dependencia. Pero si existen ambos, pues existen, ambos organismos se van a beneficiar, pero no va a haber dependencia en absoluto. En este caso puede ser las aves con las vacas, ¿no? Las aves con las vacas van a tener este tipo de reacción interespecífica positiva. Por acá, dependencia. Ejemplo, las vacas. Las vacas. Y las aves. Las vacas y las aves. Las vacas y las aves van a tener este tipo de reacción interespecífica. Las vacas y las aves. Muy bien. Listo. Vamos a ver otro tipo de... Otro tipo de relación interespecífica positiva que se llama el comensalismo. El comensalismo. Ponemos acá. El comensalismo. Comensalismo. ¿Por qué se le llama comensalismo? ¿Por qué se debe ese nombre? Comensalismo es cuando un organismo se beneficia sin afectar al otro. ¿Sí? Un organismo se beneficia... Un comensal, ¿no? Un organismo... Un organismo se beneficia... ¿Sí? Sin afectar al otro. Sin afectar... Al otro. Un ejemplo sería la rémora, ¿no? La rémora con el tiburón. Porque la rémora va comiendo, le va quitándole los... En este caso, los restos... Los restos impuros que están en el cuerpo del tiburón. El tiburón se limpia de ese tipo de organismo, en este caso, de... Podría decirse materia. Materia que está en su cuerpo, que no le beneficia. Bueno, en este caso, el que se beneficia en la rémora, porque se come pedacitos de... En este caso, de nutrientes que se encuentran en el tiburón. En la capa del tiburón. Ya que el tiburón, en este caso, es un cazador. ¿No? Un cazador por excelencia. Y el tiburón, pues, no se beneficia. No se ve afectado. Por la rémora, sí que no le hacen nada. Siempre cuando hay un tiburón cerca, va a haber una rémora. Porque van a realizar un tipo de relación interespecífica positiva llamada comensalismo. Vamos a sacar un ejemplo. La rémora... Y el... Tiburón. Ahí está. La rémora y el... Tiburón. La rémora es un pececito. Un pez, ¿no? No tan grande de chico. Que se caracteriza por su letra rosal. Que tiene forma ovalada. Siempre va a acompañar al tiburón. Ya que el tiburón es un animal muy grande. Y siempre es un cazador por excelencia, como te dije. Y siempre va a dejar restos de comidas alrededor de su cuerpo. Y la rémora, pues... En vez de estar cazando. Le conviene apegarse, adherirse a este tipo de animales. Como los tiburones, que son bien grandes. Y son depredadores. Que a la vez se van a beneficiar de la tarea de las actividades que realiza el tiburón. Ya que el tiburón va a comer. Va a dejar restos de comida a su alrededor. Y, pues... Simplemente la rémora va a recoger esos restos y se va a alimentar. ¿No? Se va a alimentar. Es que, pues, es carnivoros, carnivaginosos. La rémora se va a alimentar de los restos. Así que la rémora se ve beneficiada. Ya que, en este caso, va a adquirir protección de parte del tiburón. No, nadie le va a hacer daño a la rémora. Va a tener alimento, ¿no? Va a tener alimento y alojamiento. Donde puede, en este caso, la rémora estar tranquila. ¿Te das cuenta? Y ya no va a tener que... Va a tener alimento. Va a tener, este... Protección, ¿no? Alojamiento. Un lugar para poder existir. Para poder, en este caso, convivir. Y al tiburón, pues, no le afecta tampoco lo que haga la rémora a su lado. Así que no le ataca. Y, además, el tiburón se ve beneficiado de cierta parte. Ya que va a tener un mantenimiento casi, en este caso, gratuito. ¿No? Porque el tiburón se encontrará sucio, pero la rémora siempre va a estar ahí para limpiarla. Como una especie servicial para el tiburón. Entonces, el tiburón, de agradecimiento, no se la come. ¿Te das cuenta? Hacen una bonita pareja. Hacen una bonita unión, ¿no? Una unión que se favorece. Este tipo de unión se llama relación interespecífica positiva. Ya que será de diferentes especies. Por ejemplo, el tiburón es un pez cataginoso muy grande. Son diferentes, muy diferentes, diferentes especies. Pero ambas se van a beneficiar de esa unión. Comensalismo. ¿Por qué? Una se beneficia y la otra no se va a afectar. Bien. Eso sería el comensalismo. Ahora, otro tipo sería el inquilismo. Inquilismo. El inquilismo. El inquilismo. El inquilismo sería un tipo de relación interespecífica. Inquilismo. A ver, ¿de qué se trata el inquilismo? El inquilismo viene a ser prácticamente un organismo sobrevive sobre otro o dentro de aquel. ¿Correcto? Eso viene a ser el inquilismo. Es como alquilarle el piso al aquel, ¿no? Un organismo sobrevive dentro de otro. Un organismo sobrevive sobre otro o dentro de aquel. ¿No es lo que entonces? Un organismo sobrevive sobre otro o dentro de aquel. O dentro de aquel. Un ejemplo bien claro. Aquí sería, a ver, un ejemplo muy claro de organismos con inquilismo. Sería, pues, el cangrejo ermitaño y el pez gatillo. El cangrejo ermitaño y el pez gatillo. O también puede ser también un equinoderro. Pez gatillo y el 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 pez gatillo van a sobrevivir dentro de un organismo sin perjudicarlo. Ahí tenemos al inquilismo, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora las relaciones negativas cuando la unión perjudica la supervivencia del organismo. Vamos acá. Negativas. Vamos a ver ahora las negativas. Bueno, en las negativas veremos cuando un organismo, ¿no? La unión perjudica la supervivencia del organismo. Vamos acá, la unión cuando la unión perjudica, ¿sí? La sobrevivencia de un organismo. Cuando la unión perjudica la supervivencia de un organismo. O la supervivencia será en todo caso, ¿no? Ya que estamos superviviendo. Supervivencia. Antes era la sobrevivencia porque estaban conviviendo. Pero cuando es, en este caso, negativa, sería cuando la unión perjudica la supervivencia porque tiene que sobrevivir la supervivencia de un organismo. Muy bien. ¿Qué caso sería acá, Andrés? Tenemos al parasitismo. Vamos a ver acá. Al parasitismo, chicos. El parasitismo es muy común en animales, ¿no? Gracias a qué tipo de animales se llama el parasitismo. Es un individuo huésped, ¿ya? Un individuo huésped vive a expensas de otro hospedero. Un individuo. Es cuando, vamos acá. Un individuo. Un individuo huésped sobrevive a expensas, o sea, a la perjudicación de otro, ¿ya? A expensas de otro. ¿Qué será, pues, el hospedero? O sea, el que va a dar su cuerpo para que pueda sobrevivir la otra especie. En este caso serían las pulgas, ¿no? Las pulgas, ya que en el perro hay bastantes pulgas. También tenemos a la lamprea, a la pulga, a la teña. Son organismos que van a tener este tipo de asociación para el parasitismo. Ponemos entonces acá de ejemplo. La pulga. ¿Sí? Se va a salir a la pulga. La lamprea también. La lamprea, ¿sí? La lamprea. La lamprea, que es un tipo de pulga. Y en este caso también tenemos a la teña. Nosotros, por ejemplo, como somos seres humanos, la teña es una bacteria que vive dentro de nuestro organismo, ¿no? Un tipo de gusanito, perdón, que vive dentro de nuestro organismo como parásito. Luego, tenemos a la más conocida de todas. A la competencia, chicos. A la competencia. Entonces, competencia. Hay competencia también en especies distintas. ¿No? Competencia. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, cuando vas a cazar. Cuando van a cazar los animales, los leones, siempre van a costado de hienas. Las hienas son, no son leones, pero son otra especie. Que también van a competir con el león por el alimento. Entonces, si tenemos en competencia, que sería cuando dos individuos luchan porque tienen el mismo nicho. O sea, la misma función. En este caso, el de cazar. ¿No? Dos individuos luchan porque tienen el mismo nicho. Vamos acá. Dos. Los individuos luchan por tener, porque tienen, tiene el mismo nicho. Mejor dicho, tiene la misma función, ¿ya? Para que no te confundas. Nicho es función. La misma función. ¿Cuál es la función? Cazar. Cazar cerebras, cazar hienas. Cazar, este, nada más. Así. Entonces, dos individuos luchan porque tienen la misma función ecológica. El mismo nicho ecológico. ¿Sí? Un caso muy común, como te dije, es el león y la hiena. Por ejemplo. 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 El león. Y la hiena. El león y la hiena. ¿Correcto? Ahora vamos a ver a la depredación. La depredación es otro tipo, otro tipo de relación negativa. Interespecífica negativa. La depredación. La depredación es un poquito más extremo, ¿ya? Porque una especie tiene que morir a expensas de la alimentación del otro. Entonces, la depredación será cuando un individuo depredador mata a otro presa para alimentarse de éste. Cuando un individuo, un individuo, en este caso, depredador, ¿sí? Mata a otro, que sería la presa. Y cuando un individuo, depredador, mata a otro presa para alimentarse de éste. Para alimentarse de éste. Para alimentarse de éste. Ahí está. Un ejemplo sería el león y la cebra, ¿no? Pero otro ejemplo más, menos común sería la lechuza. ¿Sí? La lechuza y la... La lechuza y los ratones, ¿no? ¿Por qué no? La lechuza y los ratones. Los ratones son animales muy pequeños que se van por la lechuza. Ahí está. Ahí tenemos entonces a la depredación. Y por último tenemos al amensalismo. El amensalismo. El amensalismo. Que viene a ser otro tipo de... Otro tipo de relación interespecífica negativa. ¿Qué ocurre acá? Un individuo produce sustancias que inhiben ese rollo de otro, ¿ok? Vamos acá. Un individuo... Un individuo... Produce sustancias que inhiben el desarrollo de otro. O sea, que demoran, que inhiben, que hacen tardar el desarrollo de otro. O sea, hay individuo que van a producir sustancias tóxicas que van a causar que el otro no se pueda desarrollar bien. Hay ese tipo de relación interespecífica negativa que se llama amensalismo. Ejemplo, el hongo, penicilio y las bacterias, por ejemplo. ¿Qué vamos acá entonces? El hongo, el hongo, penicilio y las bacterias. Entonces, estos animales, estos dos tipos de organismos, microorganismos, van a producir, como te dije, uno de ellos produce, en este caso el hongo, va a producir la sustancia que va a nivel de desarrollo de las bacterias. Entonces, así chicos, vamos a ver que en este caso los seres vivos tienen, o los organismos, tienen diferentes tipos de uniones, tipos de relaciones, ya sea de la misma especie o de diferentes especies. Entonces, espero que hayas entendido de este tema, me encanta agradecer a la fundadora de arte y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.